El diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la información es básica para el proceso de elaboración, ejecución, evaluación de las políticas públicas. Sin información confiable, oportuna, transparente y pertinente, se pierde la oportunidad y eficacia en el actual gubernamental. O dicho de otra manera, ante la falta de información y de elementos técnicos que apoyen la toma de decisiones, el gobierno sólo tendrá ocurrencias y aseveraciones carentes de sustento. Estamos ante procesos de urbanización acelerados que nos llevan a contar actualmente con 74 zonas metropolitanas, las cuales concentran 75.1 millones de habitantes, lo que equivale al 62.8% de la población total del país, y que demanda información consistente de una institución confiable como el Inegi. Sólo así se podrá construir este subsistema nacional de ordenamiento territorial y urbano, el cual será una herramienta fundamental para incidir en cambios profundos que puedan beneficiar la estructura territorial del país para prevenir riesgos y garantizar diversos derechos, como el derecho a la ciudad, a la movilidad, a una vivienda, al medio ambiente, entre otros. Y sólo con información podemos avanzar en los diferentes programas que se tendrán que alinear con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, con visión de largo plazo de 20 años, como la mandata la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Urbano, lo cual tendrá que emitir este gobierno. Por ello, las y los diputados del Partido Acción Nacional votaremos a favor de este dictamen porque se impulsan tres grandes beneficios. Primero, cumplir con una de nuestras obligaciones legislativas al acatar un mandato del propio Congreso que estableció en uno de los transitorios de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, lo que nos lleva a respetar y fortalecer las leyes que nosotros mismos, como Poder Legislativo, emitimos para beneficio de la población. Segundo, generar información fundamental en materia de territorio, de usos de suelo, centros de población, distribución de los asentamientos humanos e índices de consolidación urbano-regional, lo que sin duda contribuirá a la eficaz responsabilidad concurrente de los tres órdenes de gobierno. Tercero, armonizar y fortalecer nuestro marco normativo nacional. El establecer el Subsistema Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano en esta Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, se cumple con la observancia de la Ley, pero se avanza también en términos de instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha firmado y comprometido para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. En resumen, compañeras diputadas, compañeros diputados, la creación del Subsistema Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano para fortalecer el sistema de información territorial y urbano nos permitirá contar con diagnósticos confiables que apoyen la formulación y retroalimentación de las políticas públicas. Pero lo más importante, tendremos mejores políticas públicas, municipales, estatales y federales en beneficio de una población urbana que viven con mejor calidad de vida. Por ello, los diputados del Partido Acción Nacional daremos nuestro voto a favor para darle al gobierno federal mejores instrumentos que efectivamente le sirvan para realizar mejor su quehacer. Pero, compañeras y compañeros diputados, ¿saben por qué es importante aprobar la presente iniciativa? Para que no haya un locuaz que luego, ante la información oficial, venga a hacer el ridículo y diga que tiene otros datos. Es cuanto, Presidenta. Adelante. Gracias. Gracias.